Los mejores deseos niñaña, te veo tan feliz y quiero que siempre tengas esa felicidad en la calle. Realmente te deseo lo mejor, te mereces lo mejor, nunca cambies, eres una excelente persona y ahora creo que te van a complementar más todo el día. Que Dios le bendiga a mi bebé, seas muy feliz. Le quiero mucho. Si no hay amor, puede haber todo, pero el amor es fundamental. Que Dios haga el amor de ustedes un hogar bendito. Que Él sea el que siempre esté presente en la vida de ustedes. Yo quiero a ti, Jocelyn, como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas. En la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Jocelyn, recibe este anillo. En señal de mi amor. En nombre del Padre. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Es un reloj que me dio, que combina con el saco. Y los zapatos. Quiero que sepa que soy muy feliz. Y tenerle a mi lado es una bendición. Dios unió nuestros caminos por un propósito de su mano. Las peores tormentas serán vencidas. Nosotros somos suficiente para hacer las cosas grandes en nuestra relación. Me llamo infinitamente. Atentamente, es su ardillito. Es el amor de mi vida y le agradezco infinitamente por todo. Sé que juntos vamos a salir de cualquier obstáculo que se nos atraviese. Es el amor de mi vida y le amo. Le amo infinitamente. El amor de mi vida y le agradezco. El amor de mi vida y le agradezco. El amor de mi vida y le agradezco.